Les presentamos las noticias de hoy miércoles 23 de noviembre 694 máquinas tragamonedas decomisadas y 356.396 quetzales secuestrados en dos días Como resultado de 175 allanamientos realizados por parte de la PNC y el Ministerio Público En San Rafael, Pie de la Cuesta, Ocos, San José del Rodeo, Concepción Tutuapa, San Pablo, Catarina, El Tumbador, San Marcos Fueron incautadas 326 máquinas tragamonedas y se encontraron 103.121 quetzales en el segundo día de operaciones Portaba armas de fuego de manera ilegal En el caserío Los Gómez, Aldea La Unión, San Juan Ostucalco, Quetzaltenango Fue capturado Wilden Israel Romero López de 26 años por portar de manera ilegal un revólver Por tercer día consecutivos, erradicación de amapola Por tercer día consecutivo, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI, junto al Ministerio Público y el Ejército de Guatemala Llevan a cabo la erradicación de plantaciones ilícitas en Ixchiguán, San Marcos Durante los dos días se contabiliza un total de 324.412 matas de amapola Erradicadas con un evalúo de 8.110.300 quetzales Capturan a presuntos responsables de asesinato En un allanamiento realizado por investigadores de la División Especializada e Investigación Criminal T.A.I. y el Ministerio Público en el caserío Nuevo Chojol Tactic Altaverapaz Se le dio cumplimiento a una orden de captura para Félix Alselmo Morán de 50 años Por el delito de asesinato emitida el 22 de noviembre por un juzgado local Esta diligencia se realizó en seguimiento a la muerte con arma de fuego de un hombre El 19 de marzo del 2022 en Tactic Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!